...presentación, primero, inauguración. Gracias, presidente Fernando Miele, comisión directiva. Fernando Miele. Porque ahora sí, el nuevo gastrómetro es una realidad terminada. No le van a poder decir más que es el cenicero. Le pusieron los codos, está redondita la cancha de San Lorenzo. Globos. Gran fiesta, gran. Gran, hay que realmente resaltar lo del presidente Fernando Miele, con el cual uno puede no coincidir, obviamente, en lo que tiene que ver con el trato que a veces tiene con los periodistas o hasta con los jugadores, pero en lo que tiene que ver con realizaciones, con obras, hay que darle la diestra a construir un estadio, cuando era la gran vergüenza del hincha de San Lorenzo el hecho de no tener cancha, y ahora se da el gusto de terminarla y dejarla cero KM. Suelta de globo, festejo, los futbolismos a blazo infernal. De parte del centrocapista David Nazareno Visconti, el argentino, y el ex hombre del Yoko Amarino, de Rosario Central, abría la cuenta para los chilenos. Muy silbado el Beto Acosta. Se viene el cabezazo, ganando allí en lo alto el Pampa Viaggio, la definición de Abreu, y el uno por uno. Después de Angelucci, que terminaba también atajando en un penal, una de las situaciones que tuvo el equipo chileno. San Lorenzo formó con Pase, Tuzio, Luis Fernando, Rugger y Manuzovic, mientras vemos la definición del segundo gol, Rivadero, Galeto, Figueroa, Baza, Bilbaso, Viaggio y Abreu, con Jorge Castelli como técnico y en definitiva la definición para poner las cosas. Dos por uno, Domingo Cardoso, ¿se acuerdan? El goleador. Y Silvido va, Silvido menos. El hombre que debe estar también siendo observado por Eduardo Borrero, que no lo tuvo en cuenta para la selección venezolana. Termina atajando en el penal, atajando en el penal que hubiese sido a la postre el del empate. Buena pelota de Visconti. Que termina en el palo después del pase para Luis Pérez. ¿Qué tal, Pinky? Un fenómeno. Hay hincha de San Lorenzo famosa. Final del partido en el estadio. Fernando Miele hablan los protagonistas. Más que el partido, fue una gran fiesta para toda la gente. Creo que ahora ya se ve más... El gusto de terminarla y dejarla cero KM. Suelta de globo, festejo. Los futbolistas obviamente con sus familias para un sábado por la tarde entretenido. Con el arquero de la Universidad Católica Vargas y una buena posibilidad que se iba para el lado de San Lorenzo. La metían perfecta para el Beto Acosta. La definición con un sablazo infernal de parte del centrocapista David Nazareno Visconti, el argentino. Y el ex hombre del Yokoama Marinos de Rosario Central abría la cuenta para los chilenos. Muy silbado el Beto Acosta. Se viene el cabezazo ganando allí en Nuevo Alto el Pampa Viallo. La definición de Abreu. Y el uno por uno. Después de ganar en el aire, la definición de Abreu era Panchito Rivadero. El que metía el gol del empate parcial para San Lorenzo. Más situaciones. Un pelotazo muy, pero muy bueno de parte de Basavilbaso que se iba cerca. Vemos algunas situaciones donde se lo perdía Acosta. Sacaba bien Passet en el primer tiempo y después ingresó Angelucci que terminaba también atajando en un penal una de las situaciones que tuvo el equipo chileno. San Lorenzo formó con Passet, Tucio, Luis Fernando, Ruggi.